Me dicen a Lucy De pe, de pe, dame la llevo todo el fin Un baby hater lo role y se lo prendí A aquella güera le gustó como le di Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la barbie, la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean Alucín Me dicen a Lucy Lolo y las vacas Excesos y la fama Mundo de rosa Me dicen a Lucy Lolo y las vacas Excesos y la fama Mundo de rosa Así son a la marca Registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güironas en el palo desperté Ya le envíen toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Con dos güironas en el porfirio es un festín Me dicen a Lucy Lolo y las vacas Excesos y la fama Lolo y las vacas Cierro por el lado viejo Mundo de rosa 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 S lastim ¡Suscríbete al canal! 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 Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin 005 viejo, enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado Compaseos, compo Eugenio Así son a la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con los güironas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Borra de gallos, alucina si me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucin Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Ea Cierro por el lado Viejo Lolo y las vacas Me dicen alucin Me dicen alucin De pe, de pe, dame la llevo todo el fin Un baby Un baby Un baby Giro y lo rolé y se lo prendí Aquella güera le gustó como le di Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa la Barbie la desvestí Alucin Para comerme lo que trabajo en el jeep Alucin Alucin Me dicen alucin Alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Alucin Me dicen alucin Alucin Me dicen alucin 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 Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y Michelle, gorra de gallos, alucinas y me creen Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia, aquí la lavamos bien A la mano, me dicen a lo sé Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin, me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Cierro por el lado, viejo A la mano, me dicen alucin Me dicen alucin De peda en peda, me la llevo todo el fin Un baby hero y lo rolé y se lo prendí A aquella güera le gustó como le di Suelita, lobotín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la barbi y la desvestí Para comerme en peda, me la llevo todo el fin Para comerme lo que trabajo en el jeep Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Borra de gallos, alucin así me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Cierro por el lado viejo Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Un baby giro y lo rolé y se lo prendí Aquella güera le gustó como le di Suelita lo botín Guayú con oro en el porfirio es un festín Alucin Mundo de rosa, la barbie y la desvestín Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin 005 viejo, enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado con paseos, compa Eugenio Anzon a la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Borra de gallos, alucinas y me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia, aquí la lavamos bien Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin ¡Ea! Cierro por el lado viejo Alucin Me dicen 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 alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Alucin Chalino y michelle Borra de gallos, alucinas y me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia, aquí la lavamos bien Alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las facas, excesos y la fama Alucin ¡Ea! Cierro por el lado, viejo Alucin 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 Me dicen alucin De ped, de peda me la llevo todo el fin Un baby gira y lo role y se lo prendí A aquella güera le gusto como le di De ped, de peda me la llevo todo el fin Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la Barbie, la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama 005 viejo, enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado, compas Ebas, compas Eugenio Anson a la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Borra de gallos, alucina si me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucín Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Ea Cierro colorado Viejo Alucín Lolo y las vacas Me dicen alucín Me dicen alucín De pedo en peda me la llevo todo el fin Un baby gira el oro le hice lo prendí A aquella güera le gustó como le di Suelita lo botín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa la barbi la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín 005 viejo enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado con paseo escombo genio Así suena la marca Registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pega conecté Con dos güironas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria le aposté Chalino y michelle Borra de gallos alucina si me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucín Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Ea Cierro colorado viejo Alucín Alucín Me dicen alucín Me dicen alucín De peda en peda me la llevo todo el fin Un baby giró el oro le hice lo prendí Aquella güera le gustó como le di Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa la barbi la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín 005 viejo Enterados Y recibidos Bien copiado Bien copiado Compaseo Escombo Genio Así son a la marca Registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la peda conecté Con dos güironas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria le aposté Chalino y michelle Borra de gallos alucinas y me creen Gastando feria que jamás imaginé Y si esta sucia aquí la lavamos bien Alucín Me dicen alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Ea Cierro colorado Viejo Alucín Lolo y las vacas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Me dicen a Lucy De peda en peda me la llevo todo el fin Un baby giro y lo role y se lo prendí Aquella güera le gustó como le di Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa la Barbie la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama 005 viejo enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado con paseo escombo genio Así son a la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la pera conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria, le aposté Chalino y michelle Borra de gallos alucinas y me creen Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucín Alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín Me dicen alucín Me dicen alucín Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucín ¡Ea! Cierro por los lados viejos Alucín 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 Me dicen alucín De peda en peda me la llevo todo el fin Un baby hero y lo rolé y se lo prendí Aquella güera le gustó como le di Suelita lo butín Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa, la Barbie la desvestí Para comerme lo que trabajo en el jean Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama 005 viejo enterados y recibidos Bien copiado, bien copiado con paseos con congenio Así suena la marca, registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la peda conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria le aposté Chalino y michelle Borra de gallos alucinas y me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucin Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alucin 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 Me dicen alucin De peda en peda me la llevo todo el fin Un baby hero y lo rolé y se lo prendí Aquella güera le gustó como le di Suelita al obucin Guayú con oro en el porfirio es un festín Mundo de rosa la Barbie la desvestí Para comerme en peda me la llevo todo el fin Para comerme lo que trabajo en el jeep Alucin 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 Me dicen alucin Alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin 005 005 viejo enterados y recibidos Bien copiado bien copiado con paseo escombo genio Así son a la marca Registra No sé qué pasó ayer Me pegué un pase y la peda conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria le aposté Chalino y michelle Gorra de gallos alucinas y me cree Gastando feria que jamás imaginé Y si está sucia aquí la lavamos bien Alucin Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin ¡Ea! ¡Cierro por el lado viejo! Alucin 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 Guayú con oro Me dicen alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Me dicen alucin Me pegó Me pegó un pase Me pegó un pase y la pega conecté Con dos güeronas en el palo desperté Ya le envié en toda mi feria le aposté Alucin Chalino y michelle Borra de gallos Alucin 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 Y si esta sucia aquí la lavamos bien Alucin 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 Me dicen alucin Alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Aye& Alucin Gracias por ver el video.